Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield 3 Vamos a jugar una partidita de TCT aquí en Operación Firestorm Vamos a jugar con la PP-19, este arma de defensa personal rusa Que la verdad es que no es de las que más me gusten de esta clase de armas A ver, ¿entras o qué? ¿entras o qué? Vale, lo que os decía, no es la que más me gusta de esta clase de armas De hecho es la que menos me gusta de esta clase de armas Porque no sé, a mí no se me da nada bien Hostia, hostia Vale, joder, temblando en 5 de vida Oh, mierda Vale, no me ha visto, menos mal porque en 5 de vida, o sea, me sopla y me muero Ah, vale, no, no, lógico normal, en 5 de vida, malo, malo Pues lo que os decía, es la que menos me gusta Tiene 55 balas, que son 55... Joder, en 11 de vida Dice, vais a hacer algo con estas putas barandillas Del suicidio Lo que os decía, tiene 55 gominolas en el cargador Porque realmente... Estas balas no hacen una puta mierda de daño No sé qué daño tendrá Pero, o sea... Son putas gominolas Vale, y ya os digo, bueno A mí me gusta A ver, este tío ¿Para qué? ¿Para qué te vas a morir? Para las gominolas A ver, ¿tú qué? ¿Tienes hambre? Gominolas, gominolas A ver, pues si querías gominolas Mierda, una granada, fuera, fuera Y... eso 55 gominolas en el cargador La llevo con... La llevo con la mirilla holográfica Como veis Pero bueno, la mirilla La voy cambiando En esta ocasión llevo holográfica Pero bueno, la cobra va bien Si mira también... Funciona igual No sé Mierda, mierda Buah, pero... Bueno, si estaba mirando para ahí No había ni Dios, tío 100 estrellas de F2000 En un TCT Usa otra arma, joder Y eso Y luego llevo Lo que os decía del arma La mirilla holográfica Y luego llevo mira láser Aunque la llevo apagada Ahora mismo Porque bueno La pongo... La voy poniendo y quitando Dependiendo de la situación Y son los accesorios que llevo Así que bueno Vamos a ver qué tal nos sale Porque bueno, no A ver este tío Joder Eso digo yo A ver Joder, las 55 balas Y no lo he matado Hostia Joder Seguro que le he hecho más daño ahora Con la pistola Que con el arma principal Coño Dominolas, tíos Habrá gente que igual le gusta A mí sinceramente A mí es la que menos me gusta De toda la clase De estas armas de defensa personal Prefiero cualquier otra Antes O sea, sobre todo MP7 M5K O sea, le pasan Pero vaya A la velocidad de la luz Por delante Y bueno Otras como PP2000 PDW Las prefiero también Así que bueno Vamos a ver qué tal nos sale Esta partidita Porque bueno Normalmente Cuando me cojo esta arma Tampoco me salen Partidazas Que digas tú La hostia Bueno, me salen partidas Normalitas Así que bueno Vamos a ver si Joder, joder, joder Vamos a ver si nos sale algo Un poco por encima de la media De estas partidas Que me hago con PP19 Y podemos subir este Esta partida al canal Que bueno Si salgo decente No creo que suba más Nunca una de PP19 Porque sinceramente Ni me gusta Ni se me da bien Y no Eso O sea Así que bueno Vamos a ver qué tal A ver El tío que me está disparando Era de esta zona ¿Por qué no estaba aquí arriba? Bueno A ver Este tío Joder O sea 48 balas Para matar a ese fulano 48 gominolas Que le ha llenado La boca de gominolas Joder A ver tú Sí, sí, sí Tú, sí Vale Así, así En línea recto Wow, wow, wow Vale, vale, vale Víctima de Nemesis ya Hay un Johnson Este tío Estábamos jugando antes Una en canales Iba todo el rato Con una escopetona 870 Es un noob Pero iba con una 870 Y me estuve tocando los huevos Un poco Qué bueno Si va Nemesis Le estoy tocando yo Los huevos Viene a él ahora Vale, vamos a ver A ver, ¿Veis alguno? Vale La baja Buen implicación de avistamiento 10 puntitos Muy ricos Todo suma A ver Vale, nada A ver Aquí hay gente de arriba Hostios Tios 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 ¿En serio Me matas Estando yo a tu lado Y tú mirando para el frente? Venga, hombre ¿Qué haces ahí, tíos? Vale, aquí en esta Aquel Vale, vale En esta casa hay gente dentro Hay un tío aquí abajo Arriba Vale, aquí abajo No está Hay un tío Un tío Guau Que fallo ¿Para qué dispararía? Ahora me he delatado de guay Vamos a plantear esto Buah, hay uno ahí A ver Se mata solamente Guau, ¿Quieres un M320? Guarro los cojones Pues toma granada Cabrón Vale Está aquí atrás el tío Vale, arriba parece que no hay nadie No lo sé Vamos para arriba Vamos para atrás Que diga Míralo, míralo Haciendo M320 Pensando que me vas a pillar ahí de sorpresa Los cojones, amigo Con el M320 casi me matas Guarro Vamos a ver si hay alguien aquí arriba Porque no me fío Vale, no hay nadie Debe haber alguien en el tejado igual Es que no sé La puta peña Tiene una manía de subirse En los puñeteros tejados Que es cosa anormal Vaya Mira, mira Oh, I am Jonesy A tu tiempo A ver ¿Y tú qué haces aquí? ¿Estás indeciso de cruzar o no? Vamos con un par Joder Mira, mira cómo viene detrás Mira cómo viene detrás Tenía que ver Tenía que ayudarlo a alguien Vale, aquí hay alguien, eh Por aquí había un punto rojo Vamos a plantar el chivato Mira, mira, mira Hay uno aquí Hay uno aquí No corras Joder Que es Usain Bolt Mierda, joder Buah, buah, buah Se esfumó el tío Bueno, vamos a echar Bueno, vamos a echar un ojo Y ahora ya está arriba Marcado Vale, vale Se lo han bajado Se lo han bajado con un M320 Que guarro es el de mi equipo también Está lleno de guarros el Battlefield Es increíble Bueno, vamos a ver Aquí hay alguien Mira, lo que haces ahí Ratuela Reptando por el suelo ¿De aquí? ¿Quién se ha bajado ese tío? Viene uno, viene uno Ahí estás, fracker Víctima de Nemesis Otro Qué rico Galón rico, rico De Nemesis A ver, está muriendo gente ahí Están atrás O arriba en el tejado Oh, 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 oh Aquí dentro Fro Frager Joder, este está en todos los putos lados No hago más que matar a este tipo Jajaja Es una partida igualadita, igualadita Está igualadita Sí, sí, nos sacan un ticket Empatados ahora A ver, bueno La verdad es que hasta el momento No está saliendo demasiado mal Con la PP19 Qué hostia No es una norma que me gusta usar Nada A ver Este qué Me mataré desde aquí Ahí va Sí, sí, sí Joder A veces estando cerca Me cuesta un triunfo matar a la peña Y luego los que están en casa a Cristo Los mato más fácil No lo entiendo Pues me da un cague A cruzar esta calle Porque siempre hay francos y movidas Eso es, chicos Vamos, garoto Venga Con un par de Vamos Vale, hay alguien aquí dentro, eh A ver Vamos Qué coño Venga, no me jodas, tío Mala suerte Encima seguro que el cohete Lo tiró uno de mi equipo Inútil Puto inútil Joder, macho Culpa mía también de ponerme ahí Pío, tío Por favor Que me mate Por un puto RPG Que era de mi equipo Fijo Porque en este lado Teníamos Estábamos nosotros Joder Increíble, macho En fin Muerte tonta De la partida Vaya A ver A ver, va a venir Va a venir Va a venir Ahí estás Vale, un tío por donde El camión, eh Por ahí ¿Dónde está? Arriba El camión ¿Dónde se metió ese tío? Vale, míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Ahí está Vale, viene otro Viene otro Y otro detrás Joder Se lo comula el trabajo Vámonos, vámonos, vámonos Va a venir Mira, mira Ahí está Ahí está Por detrás de la piedra Chaval Ahí está Joder Buah Venga, tío Que me han dejado Un 19 de vida ¿De qué? Oh Vale Hostia Me pensé que venía Alguien con el cuchillo Detrás mío O algo A ver Hostia, hostia Hostia Buah G18 Buah Es que estaba yo muy jodido de vida Me habían dejado Que hago en todo Buah Palmamos de 4 tickets No me está molando la cosa Dios No me está molando Vaya Mierda Hostia ¿Dónde está la gente, tío? Cojones Voy a explotar el chivato aquí Vale Hay gente por el edificio este de enfrente Debe estar en el tejado también Joder Qué puta manía tiene la gente, macho Por favor Vale No hubo suerte Buah Palmamos de 6 Vengo muy negra esta partida, amigos A ver aquel Mierda Hostia Nada Si con la PP-19 Jodido, vaya Si llevara otra arma Seguro que hubiera matado más Joder En 15 de vida, macho A mí ¿Qué cojones me dispara? A ver ¿Tú qué? ¿Te vas a morir o qué? Vale Me disparan fantasmas, macho Buah Perdemos de... Nos quedan 4 Vamos a palmar al final, tíos Vale, un tío aquí Joder No salta Me voy por otro lado Ya voy a estar en Pernambuco Míralo aquí, míralo aquí A ver Ahí, así, sí Ponte en línea, ponte en línea Ponte en línea Ahí estás Buah Nos queda uno Palmamos Palmamos, tíos De 6 O de 5 Al final De 6 Pua, es que la verdad No hay equipo, tío En el otro lado Tampoco es que tenga mucho Pero es que los de mi equipo No sé Hay un par de los que han matado guay Pero es que han muerto 50.000 millones de veces También Pues nada Al final había hecho 24-6 Que bueno Pues para ser la PP-19 Que es una arma que no me gusta No se me da demasiado bien No está mal del todo Así que bueno Espero que os haya gustado No se ha podido ganar la partida Pero nada Nos vemos en próximos vídeos, chavales Un saludo a todos Hasta luego Adiós